Un reconocimiento principalmente a las familias de los trabajadores que no han aceptado las vigajas del gobierno con las liquidaciones. Esa es la fortaleza del Sindicato Mexicano de Electricidad. A todos ustedes un reconocimiento muy amplio, compañeros, por esta larga lucha de hoy que hay dignas. Sobre todo porque en esta lucha han acompañado grupos de jubilados conscientes de que saben que la amenaza o el golpe al sindicato no nada más es para los trabajadores, sino también van por los regímenes de pensiones de todo el país, de todos los trabajadores. Por eso nuestro reconocimiento a todos los jubilados que están aquí presentes haciendo vida sindical por defender este gran sindicato mexicano de electricidad. Lo decimos así porque pocos medios lo publican. Ayer aprobaron en la Cámara de Diputados la reforma para las pensiones universales. Ayer por mayoría de votos, perredistas, panistas, priistas, la mayoría 417 votos, a favor de modificar la Constitución para quitarle el artículo 123 el tema de la cesantía y dicen ellos que con 1.040 pesos al mes puede vivir una persona adulta o un jubilado o un pensionado. No hemos repetido hasta el cansancio que el golpe a los trabajadores tenía un fondo en acabar con los regímenes de pensiones y jubilaciones del país que son los trabajadores que son los que sostenemos la riqueza en nuestras naciones. Por eso mi reconocimiento a los jubilados conscientes que están aquí presentes, que están con su familia, defendiendo los derechos adquiridos como logrado a través de la gran historia o la lucha histórica de este gran sindicato mexicano de electricistas. Reconocer la participación de nuestros compañeros que hoy toman protesta, los compañeros del Departamento de Cuernavaca, los compañeros del subcomité, Toño García, al frente como subsecretario general, a los representantes jubilados, quiero decirles que no es fácil estar al frente de una representación sindical y menos en estas condiciones en las que estamos. Aquí hemos vivido grandes procesos electorales, pero a partir del golpe criminal que da el gobierno al sindicato, los que se rasgaban las vestiduras en los centros de trabajo se largaron. Pero qué bueno, nos quedamos lo mejor del sindicato mexicano de electricistas. Compañeros y compañeros, quiero decirles que van a tener el respaldo de todo el comité central, de todas las comisiones de trabajo para rendir buenas cuentas a nuestros compañeros de base, nuestros compañeros jubilados. de igual manera, quiero hacer un amplio reconocimiento por esta labor de lucha al frente de su comité como subsecretario general, a nuestro compañero Héctor Salazar Porcaño, que no ha dado ninguna muestra al estarse para atrás y al estarse. se ha entendido que la lucha en este país es una lucha política. Hoy todo lo que pasa en el país es político y hay que hacer política. Y eso difícilmente se comprende en nuestra lucha de resistencia. Muchos creen que solamente hay que quedarnos como sindicato en nuestras demandas reivindicativas como un gremio. y no compañeros. El tema va más allá de la parte gremial. Y esa parte hay que explicarla de manera permanente, de manera constante, porque si no hacemos política y no nos organizamos y hacemos un gran frente nacional, van a seguir imponiendo sus reformas estructurales, que son reformas que no benefician a los mexicanos, sino que están impuestas desde el consenso de Washington, desde Estados Unidos, desde los países capitalistas. que buscan en nuestro país acabar con todas las conquistas establecidas en nuestra Constitución y en los propios tratados internacionales. Por eso, mi reconocimiento, Héctor Salazar, sé que ahí donde estás y que vas a seguir respaldando esta lucha de resistencia digna y heroica de la división de Cuernavaca y de todos los sindicatos mexicanos de resistencia. que sí tenemos muchos cuadros en la organización sindical. Han transcurrido cuatro años del acto autoritario y fascista de Felipe Canerón. Hoy sabemos que no lo hizo solo Felipe Canerón. Fue una decisión de Estado, compañeros. y empieza por querer romper la autonomía del sindicato. Como está pasando en muchos lados, cuando el sistema o el gobierno no puede cooptar a un dirigente, busca formas para dividir a la organización y golpear. Y así lo hemos visto en todos los movimientos sociales en el país. Así aprovechó una coyuntura cuando mejor estábamos en luz y fuerza, recordarán, con un convenio de productividad, que estábamos disminuyendo las pérdidas de electricidad, que estábamos blindando toda la red de distribución de mediana y baja tensión, que estábamos iniciando el proceso de la monetización del área comercial, que teníamos el proyecto para explotar la red de fibra óptica y dar servicio de voz, datos, imágenes, servicio de internet a la sociedad. Cuando hicimos un compromiso de poder rescatar a luz y fuerza del centro, con ese convenio hasta el 2012, pero hoy nos debe de quedar claro a todos, compañeros, que a estos gobiernos tecnócratas, neoliberales, no les interesa la empresa pública. Ellos van en el tema de privatizar todo lo público y hoy, si hay duda, vean la iniciativa que en los próximos días estoy seguro que van a querer imponer desde la Cámara de Senadores. van por el petróleo, van por la electricidad, pero ¿qué nos dicen? No vamos a vender un solo tornillo. Y se volcan las televisoras a decir una y mil veces que con esta reforma va a bajar la gasolina, el diésel, la electricidad y el gas. ¿Ustedes le creen a esto? Tampoco nosotros, compañeros. Fue lo mismo que dijeron hace cuatro años que con la extinción de luz y fuerza del centro iban a bajar las tarifas eléctricas. Y hay que preguntar ahora a los usuarios si realmente bajaron las tarifas. Hoy, por todos lados, llegan los usuarios a buscar a los electricistas porque le llega una factura 13 mil, 14 mil, 50 mil, 200 mil pesos. ¿Y qué decían los usuarios? ¡Qué bueno! ¡Se la merecían! No nos recibían el volante y hoy buscan al electricista para decirnos ayúdenos a meter la queja en Profeco, ayúdenos a reconectar el servicio cuando se lo están cortando. Entonces, las ventinas de Calderón o las televisoras con los intereses que estaban atrás ninguna de las promesas se cumplieron. Entonces, ¿por qué creerles que con esta reforma energética ahora sí va a generar economía, va a generar empleo, van a bajar las tarifas? Eso es mentira. Eso es mentira. Ya no conocemos, ya no sabemos. En carne propia no hemos vivido. Y entonces, a cuatro años, hoy los escenarios son distintos en el país. Había que aguantar ese golpe brutal. Hoy sabemos que fue el Ejército, la Marina, la PPP. Y había voces en el sindicato que decían que había que tomar las instalaciones de luz y fuerza del centro. Pero los primeros que alertaban ahí son los primeros que se fueron a liquidar. ya cuando volteabas a verlos ya no estaban. ¿Qué buscaba al gobierno? ¿Acabar con un sinfuerzo o acabar con el sindicato? Era acabar con el sindicato, compañeros. Les estorbaba el sindicato para impulsar su ley laboral, su privatización, y utilizaron a esos esquiroles que se hicieron pasar como transparentes, transparencia sindical, que recibieron muchísimo dinero para dividir a nuestra organización y todavía dieron las últimas patadas de ahogados hace unos días. Cuando en el proceso electoral de julio de este año, que fuimos electos hasta el 2015 por el voto de ustedes, de trabajadores y jubilados, todavía interpusieron una demanda de amparo pidiéndole a un juez que no nos entregara la denominada toma de nota. Lo hizo Alejandro Muñoz con 150 jubilados porque argumenta y dice que él no se liquidó y efectivamente revisando las listas no se liquidó y está pidiéndole al sindicato que lo jubilemos. Dice los que se liquidaron fueron por tontos. Dice yo nunca les dije que se liquidaran y todavía fue al juzgado a meter un amparo para que nos negaran la toma de nota. Porque hay otras demandas que hay que desconocerlos incluso jubilados de aquí de Cuernavaca y les voy a mandar las demandas que han ido a la Junta Federal de Conciliación y Administracia a demandar la disolución de nuestros sindicatos a pedir ante la Junta que todos estos bienes del sindicato más el terreno que está acá se venda y que se reparta el dinero entre todos. Dice es que ya no hay sindicatos y les voy a mandar para que aquí se publique compañeros se publique en Cuernavaca porque de repente están con una piel de oveja y por otro lado están viendo cómo te siguen jodiendo y jodiendo. Que se conozca compañeros porque ha sido difícil cuatro años y más con gente a lo interno que no aporta un solo pez no entrego un solo volante y está todos los días como cuchillito de palo. No aporta pero dice de mi pueblo cómo jode. Afortunadamente la lucha del sindicato estamos hasta acá y quiero entregarles aquí a su comité porque el juez le dijo en el amparo a este señor que no procedía dice no somos autoridades electorales no procede por tanto le desecharon su amparo y nosotros tenemos ya la denominada toma de nota que le da certidumbre jurídica al sindicato mexicano de la justicia 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 hasta el 2015 de la justicia que le doy a su compañero Antonio García hay que reproducirla esta es histórica es el defender la autonomía del sindicato mexicano de electricistas camaradas que nunca llegue una gente que te quieran imponer desde el gobierno con intereses distintos a la organización sindical y esta lucha la tenemos que comenzar de manera permanente por todos lados y así estamos en todas las divisiones y en las asambleas donde nos hemos parado a defender la autonomía de este sindicato mexicano de electricistas defendiendo la autonomía nos permite continuar en la lucha hasta recuperar lo que nos han quitado que es nuestra fuente de trabajo camaradas a cuatro años hemos hecho de todo no nos alcanzaría el tiempo en esta asamblea para poder explicar o hacer un balance de todas las actividades que hemos desarrollado cuántas actividades nos han hecho aquí en Cuernavaca nos fueron golpeados en la central de servicios o nosotros también nos han golpeado interpuesto demandas penales para meternos a la cárcel no una vez varias veces en todas las divisiones compañeros detenidos golpeados compañeros asesinados querían que renunciáramos a nuestro derecho legítimo al trabajo y nunca lo hicimos a pesar de todo lo que se ha dicho a lo interno de la organización cuántas veces dijeron que un servidor ya no estaba en el país íbamos a traicionar al sindicato traicionar al sindicato es traicionar a mi padre que también es jubilado y jamás lo vamos a hacer compañeros aquí estamos y aquí nos vamos a mantener en este gran sindicato que se está en el sindicato a cuatro años podemos decir quisimos revocar el amparo a través del congreso de la unión que los diputados y senadores presentaran una controversia constitucional jamás lo hicieron ¿por qué? porque estaban de acuerdo los partidos políticos porque el congreso de la unión estaba de acuerdo después nos fuimos a la vía jurídica les ganamos en el terreno jurídico nunca pudo demostrar Felipe Calderón el caso fortuito la causa de fuerza mayor nunca pudo demostrar que la materia de trabajo no existe y les ganamos el 13 de septiembre del año pasado aguantamos les ganamos tres magistrados nos dan el amparo de la protección de la justicia federal condenan a la CFR a reinstalarnos y los tres magistrados votaron a favor tuvo que intervenir la Suprema Corte de Justicia de la Nación por intereses políticos intereses económicos a revocarnos el amparo para poder continuar con su proceso de privatización y siguiendo violentando los derechos humanos y los derechos laborales por eso decimos que nos debe de quedar muy claro que fue una decisión de Estado los tres poderes de la Unión juntos para acabar con los derechos y la justicia para el pueblo y los trabajadores en este país la asamblea del 4 de febrero a pesar de que el 30 de enero nos remoca del amparo que decisión tomamos no acatar la sentencia de la corte irnos a la comisión interamericana de derechos humanos y nos fuimos a la caravana hasta los boroneros Tamaulipas después fuimos a Washington la entregamos el 24 de mayo y ahí está una demanda en contra de Felipe Calderón en contra del imbécil este de Javier Rosario de los propios magistrados contra ellos estamos demandando por violación a nuestros derechos fundamentales como mexicanos no es casual que México es el país número uno con demandas ante la comisión interamericana de derechos humanos y ustedes lo vieron esta semana se ha ventilado la organización de Naciones Unidas ¿por qué? porque hoy están imponiendo un régimen político y económico para despojarnos de nuestros bienes de nuestro patrimonio de nuestros derechos camaradas y entonces lo que nos queda hay dos alternativas una es esperar a que la comisión interamericana de derechos humanos resuelva ¿saben cuánto se va a tardar? si bien nos va entre cuatro o cinco años o la otra la lucha política y esta alternativa de la lucha política la hemos buscado por todos lados y hoy con la toma de dos con las actividades que hemos desarrollado con la alianza política que tenemos con maestros con otros sindicatos y movimientos sociales se observa también que está creciendo el descontento nacional está creciendo el que la gente no pague la energía eléctrica y por eso dice el gobierno pues vamos a negociar pero hay una forma ¿por qué creen que quiere negociar el gobierno? porque se está juntando todo el descontento nacional pero además hay un tema que debemos de tener muy claro todos nosotros nuestro contrato colectivo de trabajo si bien la corte dice está terminado jurídicamente no está liquidado económicamente compañeros no está liquidado económicamente cada cláusula de la 120 tienen un valor importante y a hora de calcular ese valor pues son miles y miles de millones de pesos decimos al gobierno ¿qué quieres? cuando liquidas el contrato tienes que entregar todo ese dinero al sindicato para que sea distribuido entre todos los trabajadores y jubilados no traen dinero para liquidar el contrato colectivo dice el secretario de Gobernación ya no litiguemos mejor vamos a ponernos de acuerdo y avanzar en una solución de fondo ya empezamos camaradas contrapropios y extraños a pesar de que salieron los panistas a decir que no este es el acuerdo primero firmamos un memorándum de entendimiento donde se dice que hay que reencauzar el proceso de la liquidación respetando los derechos de los trabajadores reencauzar es porque todo el proceso de la liquidación de Luz y Fuerza ha estado viciado de origen hay muchísima opacidad y corrupción en el proceso si ustedes abren la página del SAE y checan cómo va la liquidación de Luz y Fuerza está en cero no avanzado Luz y Fuerza no se ha extinguido está en proceso de liquidación compañeros y no lo van a poder hacer en tanto no se resuelvan todos los conflictos que existen principalmente con los trabajadores cuál es la fortaleza nuestra compañeros no liquidarnos esa es la fortaleza de repente hay compañeros que me dicen y cuándo se resuelve porque ya estoy cansado y ya estás cansado pues hay una alternativa o te mantienes en el sindicato o cobras las migajas del gobierno por nuestra parte en la dirección del sindicato hemos amarrado un compromiso nadie va a cobrar las migajas del gobierno y lo mantenemos con los que queremos hasta donde lleguemos y estoy seguro que va a ganar la resistencia del sindicato necesaria de los sindicatos que no se hagan esa es la primera propuesta que hace un convenio del gobierno a través de la secretaria de gobernación y por otra el sindicato mexicano de electricismo que importancia de este convenio primero porque recuperamos la bilateralidad compañeros que decía que ya no existía sindicato y hoy se reconoce como una de las partes y se reconoce que somos trabajadores no somos extrabajadores somos trabajadores y nos están reconociendo nuestra antigüedad en lucha y fuerza del centro para alcanzar esta que dice jubilación para nosotros es jubilación ellos le ponen pensión que le pongan como quieran pero los van a pagar en términos del contrato colectivo de trabajo compañeros y eso es gracias a la lucha de resistencia y todavía me dicen los compañeros pero por qué primero ellos y no nosotros este es el primer paso camaradas hemos hecho el compromiso que los compañeros que alcanzan este beneficio pues no se alejen acabo de estar en lechería en la toma de protesta se jubilan casi 40 compañeros y solamente habían 3 en la asamblea espero que aquí estén por lo menos todos o la mayoría compañeros ¿cuál es el compromiso que les pedimos que hagan? y ya lo vivieron en el sindicato mantenerse en las filas del ESMEI en la lucha hasta que todos los demás recuperemos nuestro trabajo camaradas y además aportar su 3% de cuesta sindical ya ha firmado también un documento y así va a ser y además aquí en este documento para evitar problemas dijimos al gobierno todas las solicitudes serán a través del sindicato mexicano de electricistas todas las solicitudes porque ya nos estaban rotando las manos la gente de Jorge Sánchez que dice que también vienen por acá que dice bueno es que es una parte para ellos y otra parte también para nosotros es únicamente para los que no han firmado convenio de liquidación camaradas o sea para nosotros de la resistencia y el que quiera hacer su solicitud será a través del sindicato mexicano de electricistas les dejo el convenio porque hoy en las noticias el IFAI está pidiendo que Gobernación le entregue que nos la piden a nosotros aquí tenemos los convenios son públicos no se esconde nada que dijo Javier Lozano les dejo el convenio para que todos lo tengan cabrón lo pueden bajar de la página también del sindicato salió luego de Javier Lozano a decir por qué por qué le dan y eso es ilegal y salió porque le dolió hasta el alma que él dijo cuando salieron a golpearnos se acabó los impuestos se acabó el sindicato y que estuvo diciendo todo el tiempo al ESPE le falta su acta de defunción y hoy que sale un convenio donde se reconoce el sindicato se da la toma de noto se reconoce el secretario general del sindicato y donde se avanza con casi 1400 compañeros le dolió hasta el alma a los pañistas a la derecha recalcitrante a los empresarios salieron a decir cómo les van a dar regalazo al ESPE que nos han regalado compañeros no nos han regalado nada todo ha sido producto de nuestro trabajo de nuestra lucha cheque la cláusula 64 desde cuándo empezó el fondo de reserva de jubilación desde mayo de 1936 con cuánto dinero en 1.5% de los salarios de todos los trabajadores y así cada mayo de cada año se le metía al fondo y otra parte metía a la empresa simplemente esa cláusula vale más de 300 mil millones de pesos el dinero que se querían robar los panistas y así hay que decirlo se querían robar todos los fondos de reserva de jubilación de programa habitacional de seguro sindical y de todas las cláusulas y si ya se acabó el contrato pues es un famoso los salarios porque todo el tiempo estuvo en su júdice todo el tiempo 30 de marzo de enero nos quitan el amparo pero de ahí para que se ejecute el auzo saben cuánto tiempo tenemos dos años y quién tiene la protesta del sindicato del contrato colectivo el sindicato mexicano de electricidad cabrada y eso hay que explicárselo a todo el mundo porque a pesar de eso no la creen y otros dudan y otros dicen no queríamos jubilaciones queríamos trabajo ¿nos las desechamos o qué compañeros? no, si qué te regalan no te regalan nada al que sí le estamos regalando es el imbécil de Canerón ¿cuánto le estamos pagando de jubilación? 5 millones de pesos al año para que anden allá en Harvard cuidado por el estado mayor presidencial a eso sí les estamos regalando que ha generado la riqueza Canerón y todos esos balistas nada puro saquear y saquear nuestra nación por eso les dolió hasta el alma a los palistas de este acuerdo que sacaban por eso todavía sigue Sarmiento y ya le costó el puesto a si no cometeiva ya le taparon de los cinco todavía faltan otros más compañeros ya hay que hacer parte no hay que verlo ya hay que ver mejor la página del blog de aquí de Cuernavaca la página de de lesbe escuchen frecuencia elaborada los días de mañana que estoy transmitiendo ya que ven medios de comunicación y no digan los tontos bien enocados que dicen oye es que dijo Joaquín Lopetón y Gáez con la tele no le crees a este cabrón con perdón de las familias porque si se enoja y si es que Pedro Sarrín de Cón dijo esto y que Juliano dijo esto ya no los vea para que ellos ve cuando van a hablar bien de nosotros nunca van a hablar bien de los maestros que dicen como tratan a los maestros que son esto que son aquello que por culpa de ellos los niños están mal en la escuela pues que le hagan un examen a un maestro y al presidente de la república a ver que no pasa y el que no lo pase que se vaya pero quieren evaluar a los maestros ¿cuál es el fondo de la reforma educativa? privatizar la educación compañeros ese es el fondo y acabar con su estabilidad en el empleo del maestro y por eso están haciendo protestas imagínense si un maestro no sabe sus derechos y entonces ¿qué tipo de educación le dan a nuestros hijos? y por eso salen y dicen no estamos de acuerdo no están violenzando nuestros derechos y ahí están en el primer octavo en el Zócalo igual que nosotros estuvimos ¿cuántos meses? seis meses en el Zócalo nos corrieron a golpes en el Zócalo se fueron al monumento a la revolución regresaron a Sao Oaxaca y llegaron otros y ahí los tenemos en el sindicato dice el gobierno ¿por qué les presta las instalaciones a los maestros? pues se las prestamos porque son de nosotros y nosotros decimos con quién hacemos alianza y los maestros son aliados nacionales del sindicato mexicano de la justicia cargada nada más por eso esa es la autonomía de los sindicatos eso es lo que les duele que a cuatro años estemos aquí firmes camaradas echados para adelante en una alianza política con los usuarios y eso vengo a contagiarlos a ustedes de ánimo a que levantemos la frente en alto continuemos con el trabajo político con los usuarios recuerdo que aquí hicieron unas encuestas con los usuarios y los usuarios dijeron es pésimo el servicio queremos que regrese del sindicato mexicano de electricista y hoy qué vamos a hacer los próximos días cómo recuperar nuestro trabajo porque la toma de nota no nada más es para administrar es para defender los derechos de los trabajadores los próximos días le vamos a caer a Víctor Fuentes del Villar al del Suter a ver cabrón se largan de esta zona porque esta zona es del sindicato mexicano de electricistas y le vamos a caer en sus instalaciones le vamos a caer se tiene que largar un convenio firmado con el ESPE y aquí tenemos que generar un movimiento político aquí en Cuernavaca para recuperar nuestra materia de trabajo pero nosotros no lo vamos a poder hacer y además si hay gente indiferente dentro del sindicato que no quiere no viene ni da un solo peso ¿cómo le hacemos? pues hay que tener el aliado natural que es el usuario aliado natural el usuario para las protestas para las acciones que vamos a hacer compañeros otro aliado natural en la plataforma política es sobre la central obrera independiente que va muy bien y hay más de 60 sindicatos listos para ir a constituir una nueva central de trabajadores que defienda realmente los derechos de los trabajadores dicen vamos con el sindicato mexicano de electricistas ya empezamos a recorrer varios estados del país mañana están citados secretarios generales nos acaban de confirmar vienen por lo menos de 26 estados del país al sindicato mexicano de electricistas para ponerle fecha al precongreso y al congreso fundacional que nosotros decimos debe de ser el 14 de diciembre de este año en el aniversario número 99 del sindicato mexicano del distrito federal en un acto de un acto importante de otros temas políticos el domingo hay una actividad en el distrito federal está convocando a Andrés Manuel López Obrador en contra de la reforma energética hemos hecho un acuerdo político con él un acuerdo político platicamos con él y decimos tú estás encaminado a hacer un partido político nuestro reconocimiento podemos juntarnos todos en contra de la reforma energética y ahí vamos todos pero también nosotros sabemos hacer política y tenemos autonomía y tenemos formas y visiones de ir en una perspectiva a las elecciones intermedias de al 2018 el ESMENO no debe de estar pensando nada más en cómo recupera su trabajo sino cómo echamos del poder a estos neoliberales y recuperamos lo que nos han arrebatado por eso estamos trabajando también de organización política del pueblo y los trabajadores que tenemos presente ya en varios estados del país que lo hemos abierto a organizaciones sindicales sociales populares y decir necesitamos hacer un gran frente político a nivel nacional y al final nos contamos todos y los echamos estoy seguro que sí los podemos echar camaradas ayer nos reunimos con organizaciones populares del distrito federal los comerciantes ¿saben cuántos comerciantes? hay en todo el país 30 millones que están en la informalidad porque no hay empleo y ayer se juntaron ahí en el hemiciclo a cuáles nos invitaron a la ESPE nos invitamos a una asamblea para el distrito federal dicen vamos con el sindicato mexicano de electricistas que regresen a su trabajo porque no nos queremos de comerciantes informales que regresen a su trabajo formal a través de lo que es el sector eléctrico y es la alianza importante que estamos desarrollando camaradas ya programamos una serie de asambleas hay una para el día 9 para todos los del distrito federal en Villacuapa el día 10 hay una asamblea lechería yo les quiero plantear aquí en Cuernavaca que sea una asamblea el día 30 de noviembre que estén todos los jubilados trabajadores sus familias y que hagamos esa asamblea aquí en el terreno que está aquí a un lado cabemos más de 3 mil compañeros y que podamos ir mostrando la fuerza del sindicato con nuestras alianzas nuestros aliados que tenemos le he pedido a mi compañero Carlos Magariño que se reorganice con todos los jubilados de nuestra agrupación con todos los que más podamos en alianzas que nos permita poder avanzar tenemos una plataforma política y de lucha compañeros tenemos principios muy claros porque hoy nos preguntamos ¿qué partido político representa a los trabajadores? ¿qué partido político? todos son creados a través de la urgencia y a través de esa clase política gobernante que se quiere mantener en los puestos en contra de los derechos de los trabajadores la izquierda todas las manos dice estamos con ustedes estamos con ustedes en su lucha nuestra lucha a defender el sector eléctrico nuestra lucha a defender el 123 constitucional cuando ellos deberían de ponerse enfrente a defender toda la constitución política pero no lo van a hacer porque hoy nos queda claro que la izquierda y la derecha van en el mismo rumbo para acabar con los derechos de los trabajadores condenar a las futuras generaciones a la explotación si bien te va a ser migrante si bien te va de PPP del ejército a la marina y en dado caso en la desesperada al crimen organizado esa es la única alternativa y no queremos eso para las futuras generaciones compañeros por eso nuestra lucha del ESP tiene que ir más allá con una perspectiva de futuro estoy seguro estoy seguro que vamos a recuperar nuestra fuente de trabajo pero se requiere de una mayor participación de todos nosotros primeros de jubilados y de trabajadores algún compañero me decía oye hay que darles otra oportunidad a los que se liquidaron yo te decía hay que darles otra oportunidad a unos jubilados pues en cuatro años han sido indiferentes ¿cuántos aquí aportan con la cívica? poquito pero esto sí el día que pasó la supervivencia estaba lleno ¿y por qué vinieron a la supervivencia aquí? ¿porque el gobierno es bondadoso? pues porque aquí están documentos que enviamos para que vinieran a Cuernavaca y nos contestaron dice sí vamos a Cuernavaca 14, 15, 16 de Osubres y así fue en todas las divisiones para que el jubilado no se trasladara al distrito federal y haciendo la labor los repres de jubilados oye céntrale con tu cota dice yo ¿qué le debo alcivicar? así diferente ¿para qué los queremos compañero? el estatuto no es muy claro el estatuto dice que tenemos primero obligaciones lean el capítulo sexto del estatuto obligaciones y derechos y entonces ahora hemos tomado la fuerza porque esto nos mandata el estatuto de que se restablezca en orden estatutario compañero primero ese comité chocolante de Jorge Sánchez no tiene nada que hacer ya del sindicato mexicano del sindicato Jorge Sánchez fue impulsado pues tienen que correr la misma situación los que están ahí nosotros que nos han demandado la venta de los bienes del sindicato ¿para qué los queremos? ya nos traicionaron una vez nos van a traicionar toda la vida camarada y hay que hacer una revisión a ver con cuántos contamos y con los que estemos porque estoy seguro que de los que se fueron los vamos a reponer con jóvenes bien nacidos como este joven que me acaba de entregar su tesis aquí de un hijo que está es hijo de un compañero que está en la resistencia que se vaya su tesis con mucha dignidad que todos tampoco no merecen una oportunidad ellos para trabajar que los que se fueron camaradas claro y entonces vamos a aplicar el estatuto se viene lo del 25% del seguro sindical hemos tomado la terminación de que el compañero que le toque aplicar al seguro sindical tendrá que estar cumpliendo con sus obligaciones que dice el estatuto y su obligación es su 3% de vota sindical y participar en la actividad no están al pendiente los sentidos porque hoy todo va a ser a través del sindicato mexicano de electricistas camaradas y lo que se viene son las cartas de signatarias ya lo acordamos con el gobierno las cartas de signatarias para el seguro sindical y demás todo será aquí a través del sindicato mexicano de electricistas para que vengan los jubilados trabajadores tienen sus cartas se lajen se entreguen se restablezca el orden estatutario saben cuántos le creyeron al gobierno y sus jubilados fallecieron hay 60 casos fallecieron los jubilados la familia no quiso ir al sindicato y ya prescribieron sus casos ya el gobierno dice ya prescribió pasaron más de un año porque el gobierno te dice falta este documento y falta este otro documento y falta que el documento te da largas 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 se pasa el año y dice que cree ya prescribió ya ni con una demanda le regresamos su dinero a sus familias y se queda el gobierno con la lana pero allá ellos le apostaron a irse fuera del sindicato por eso era importante mantener a este gran sindicato mexicano de electricistas su representación electa democráticamente y a través del sindicato vamos a recuperar nuestra fuente de trabajo ya eso venimos aquí a Cuernavaca a contagiar a los compañeros a que no nada más nos veamos en las asambleas que nos veamos en las actividades que creamos un movimiento social aquí en Cuernavaca para poder avanzar hay compañeros que les da esta pena repartir un volante o les da esta pena sacar una firma en su colonia pues así no vamos a poder sacar adelante este conflicto dijimos vamos a sacar 100 firmas por trabajador para impulsar la iniciativa que está desde el 12 de septiembre en la Cámara de Senadores de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad ¿saben cuántas firmas entregamos? 317 mil dijimos 100 usuarios por trabajador si somos 16 mil 599 era para que entregáramos un millón y medio de firmas y solamente fueron 317 mil y entonces hay que contagiar a ustedes compañeros porque no va a haber un día que yo llegue y ya me llena se presenten a trabajar será hicimos este trabajo y recuperamos nuestra fuente y materia de trabajo y hay que recuperar división cuernabaca vamos a recuperar de casa hay que recuperar todas las divisiones y recuperar el distrito federal en nuestra materia de trabajo pero solo no lo vamos a poder hacer primero hay que contagiar a nuestras familias a nuestros compañeros a los usuarios fortalecer la plataforma política y estoy seguro que más tarde que temprano va a llegar el triunfo del sindicato mexicano de electricistas pero aprovechemos la coyuntura camaradas aprovechemos la coyuntura si dejamos ir la coyuntura se nos va el triunfo del sindicato por eso estamos aquí toda la dirección del sindicato para contagiar para que demos este paso que requiere nuestro movimiento y alcanzar el triunfo de esta gloriosa y digna heroica lucha de resistencia de más de 4 años diciembre cumpliremos 99 y estoy seguro que vamos a llegar a los 100 años pero trabajando ya como obreros dignos y eróicos del sector eléctrico al servicio del pueblo de México camaradas pero eso depende de todos nosotros que viva la resistencia que viva la resistencia que viva la resistencia que viva que viva el sindicato mexicano de electricistas viva que viva el sindicato mexicano de electricistas viva la fuerza de ESMED aquí se ve la fuerza de ESMED aquí se ve la fuerza